Hola, tiempo para la psicología en la aventura del saber en compañía de los dos psicólogos Alfredo García Gárate y Guillermo Blázquez. Bienvenidos amigos. Hoy toca hablar de la envidia. Ahí es nada que dicen en mi pueblo. A ver qué es la envidia. Así, así. Venga, vale, pues voy a empezar yo. Eso podría ser un comportamiento algo envidioso. ¿Por qué vas a empezar tú? Claro, algo así. Yo creo que viene de la carencia principalmente de no tener algo y verlo en otra persona y quererlo. Pero luego a partir de ahí, qué se hace con ese sentimiento es donde yo creo que está realmente el juego de la envidia. Es decir, si te sirve para mejorar y superarte o si no, como puede ser la envidia más enfermiza, lo que quieres hacer es destruir al otro porque te sientes tan inferior que no te ves capaz de conseguir lo que es él, sino te perturba tanto que lo mejor que puedes hacer es borrarlo de tu panorama psicológico. Y haces eso en casos como, bueno, grandes personajes de la historia puede llegar incluso a matar. ¿Como por ejemplo? Pues Caín y Abel. Caín y Abel quería matar a Mozart. Por ejemplo. De hecho, la historia aficionada se supone que hasta lo planeó. Lo que pasa es que luego las cosas no salieron como él quería, pero sí. Todo porque el tío tocaba estupendamente bien el piano y él no. Bueno. Hombre, suponemos que... Era un cebollino, ¿no? No, no, no. Hombre, a ver, es que el problema... No, no. El problema de la envidia, la envidia básicamente es que te molesta que haya un prosperar ajeno, ¿no? Y como... Es no poder ver que el otro lo pasa bien, por ejemplo. Por ejemplo, pero hay que tener en cuenta lo que ha dicho Alfredo, pero asociado a una idea de injusticia, de, oye, ¿por qué él y yo no? Y yo no. Exacto, mi propia idea de justicia, ¿no? Entonces, lo que probablemente también le pudo pasar a Salieri siempre se atribuye más talento, y probablemente fuera así, a Mozart, ¿no? Sí. Pero el problema de la envidia, además, es que la envidia te impide ser creativo. Exacto. La persona creativa es original, es fiel a sí misma. El envidioso, por definición, quiere ser otro. Yo quiero ser él y tener lo que él tiene. Y a Salieri, muy probablemente, lo que al final le pasó es que acabó no disfrutando de sus cosas, por envidia. Sí. No disfrutar de la música, eso es terrible. Es un gran ejemplo, ¿no? El que hemos visto de Mozart, porque, ¿qué ocurre con Mozart? Mozart, bueno, la película, que es lo que más podemos ver, ¿no? Y tal y cual, es un personaje que vale que sería la leche en la música. Pero a nivel personal era un maduro, un tío bastante poco serio en muchas cosas, un jueguista, tenía una risa bastante horrible, si recordamos la película. Quiero decir, que nadie es perfecto. El envidioso, lo que ocurre es que precisamente solo ve lo que es bueno o ideal de esa persona y eso le saca mucho del mapa, porque si pudiera ver que él era mucho mejor en otras tantas cosas que Mozart no lo era, pues entonces a lo mejor su nivel de envidia hubiera bajado bastante. Pero sobre todo yo creo que la envidia de la que hablamos, ¿no? Porque sí que hay una envidia, como hemos dicho antes, que a la gente que es más sonota, más sana, la puede ayudar a crear algo, a reinventarse, a superarse. Yo quiero un coche, quiero un Ferrari como el de mi vecino. Voy a trabajar, me voy a trabajar, me voy a matar a trabajar para comprarme un Ferrari y luego lo tengo que llevar al mecánico al día siguiente, pero eso ya no importa. Sí, sí, es verdad. Pero cuando hay un miedo ahí a que no lo vas a conseguir, a que por mucho que hagas no lo vas a conseguir, entonces te vas al otro lado, te vas al lado oscuro, ¿no? Es el lado habitual. El problema de la envidia es, la envidia es una pasión, o sea, es ante todo una pasión y casi siempre, si la cabalgas, mal vamos, o sea, va a pasar eso. La envidia tiene asociado ese puntito inmoral, perdón. Y el problema de la envidia, además de que no te deja disfrutar, es que siempre vas a intentar destruir a otra persona y no lo consigues, porque su sombra siempre va a estar por encima y va a persistir por los siglos de los siglos, que es lo que le ha pasado a Caín con Abel, que es lo que le ha pasado a Mozart, en general... Incluso a Hitler, si nos ponemos así con los judíos, también superó al final todo aquello. Rodeado de niños judíos, ¿no? Sí, eso se dice, que en Hitler, por ejemplo, hay muchas teorías, ¿no?, de qué personalidad tenía este señor en las universidades, es uno de los personajes más intentados estudiar, ¿no? Se dice que podía ser un psicópata, que podía ser una persona paranoide, pero también se dice que podía pecar de este tema, ¿no?, de la envidia. Probablemente tú. Que creció con judíos que tenían mucho, venían de la Primera Guerra Mundial y claro, él no lo tenía, él no tenía lo que tenían ellos y luego cuando se hizo mayor... Y encima eran listos, más listos. Más listos, bueno, eso claro, al final... Es que es una limitación perceptiva. Sí, totalmente. Es que te hace construir la realidad de una manera concreta. ¿Y por qué se tiene envidia? Es decir, está claro, pero desde el punto de vista evolutivo, ¿por qué surge la envidia? ¿De qué sirve ser envidioso? Porque, a ver, tiene un propósito evolutivo, que es tener más y mejores cosas. Mejorar. Y todo empieza con eso de yo quiero el juguete de ese niño. Eso no es malo en un principio. Cuando tú ves que tu hijo anhela el juguete del vecino, con 10, 15 meses y ya lo verbaliza, eso no está mal a priori. Porque lo que está haciendo, y esa es la envidia sana, lo que está haciendo es observar a través de un modelo una conducta que él no sabe hacer. Y dice, vale, esto se coge así, es un juguete y lo manejo así. Entonces está implementando un conocimiento nuevo, algo a una serie de destrezas que no tenía. A priori no tiene que ser malo. El problema, obviamente, como siempre, es cuando se va de madre. Y cuando eso se convierte, como decía Castillo del Pino, de manera muy buena, es una conducta que puede devenir en una forma de vida. Ahí, amigo, ahí sí que tienes un problema. Claro. Más bien, habría que ver un poco, tomando la pregunta que has dicho, sería, ¿qué cosas en tu evolución, en tu propio desarrollo psicológico, te hacen pasarte al lado oscuro y ser el envidioso este patológico que estamos hablando? Pues personas que, indudablemente, ¿dónde está la diferencia entre querer crecer con lo que envidias o querer destruir con lo que envidias? El complejo de inferioridad. O sea, el sentirte inferior y no sentirte capaz. El no conocerte a ti mismo, creer que posees cualidades que realmente no posees. Y cuando las encuentras en otra persona, te crea tal choque, tal disonancia psicológica que no puedes aguantarlo. Es como un narcisista. ¿No sería posible cambiar la envidia por la admiración? Por ejemplo, decir, qué bien toca este tío el piano. Madre mía. Yo no soy capaz, pero a ver y tal. Y disfrutar con él de lo que él toca. Es que la diferencia entre la admiración y la envidia, en ambos, como forma de relación, por ejemplo, porque la envidia son muchas cosas. Es una forma de relación, es una faceta moral, es un pecado de nuestra querida España, son muchas cosas, ¿no? Entonces, la envidia como forma de interacción, como forma de relacionarse, tiene una característica que es la asimetría. En la envidia siempre hay una relación de desigualdad entre envidiado y envidioso, pero también la hay en la admiración, también la hay en la sumisión. ¿Cuál es el problema de la envidia como forma de relación? Que además de que hay una asimetría que no tiene por qué ser mala, ¿no? Además de eso, es una relación, por cierto, muy fácil de establecerse, no necesitas conocer a la persona que envidias y luego además hay, atención que voy a soltar un palabra increíble, en la envidia se da la enantioviosis. Toma ya. Toma ya. Que esto es la relación necesaria entre dos personas para que haya un perjuicio mutuo, pero que se alimentan de ese perjuicio. Quiero decir, tú tienes un envidiado, ¿no? Anda que no hay envidiados que necesitan de envidiosos. Y si no los tienen, se los inventan. A veces porque ellos también son envidiosos, no son esas personas que necesitan que los demás no tengan lo que ellos tienen para sentirse bien, ¿no? Reafirmarse, exacto. Y cuidado porque ahí sí que entras, ahí puedes entrar en el terreno de lo patológico. Ahí, como estamos hablando antes, ahí te puedes encontrar, no es matemático, pero puedes encontrarte un trastorno narcisista de la personalidad, una fase maníaca en un trastorno bipolar, algunas formas de esquizofrenia. Gente que se ha inventado para reafirmarse y para poder manejar la realidad, personas que te envidian y no es cierto. Ajá. Bueno, ¿y cómo se cura eso? ¿Cómo se cura la envidia? ¿Qué hacemos para no envidiar? Yo creo que es que la envidia patológica, la que es realmente patológica y la llevas desde que eres pequeñito ahí, es realmente complicado porque pertenece a estructuras de personalidad muy consolidadas, que no son los que tengan la envidia, es que hay otra serie de constelaciones, de rasgos que se unen a todo eso, son un conglomerado de personalidades realmente difíciles. Y estas personas... Pero desde pequeño, ¿es genético eso? No, no es que sea genético, pero se aprende desde que eres muy pequeñito, muy pequeñito. Es una idea muy enraizada. Y es una idea madre, o sea, es muy difícil cambiarla. Tú tienes una idea que es, quiero ser otra persona, concretamente quiero ser él, que es el que tiene lo que yo deseo y lo que yo poseo. Pero, un momento, y entonces, quiero decir, eso es muy difícil, Salva, cambiarte... Yo, por ejemplo, a los 13 años quería ser Ronson Wells y mírame. ¿Y qué has hecho? Y no le tenía envidia, o sea, que le admiraba. Pero, ¿qué has hecho? Es que tú has cambiado esa diso... Es que, con el paso del tiempo, has cambiado tus metas juveniles por algo más asequible. Estás bastante bien, pero tendrás que reconocer que no es Ronson Wells. Claro, pero sencillamente has disminuido, como decía Alfredo, has disminuido la discrepancia. Esa es una teoría. Volviendo a lo que dices de la admiración. ¿Por qué una persona que es un envidioso patológico no puede admirar? Porque carece de amor esta persona. Tú, para admirar a alguien, le amas, lo primero. O sea, amas lo que ves. Te parece que poseer esas características es algo maravilloso. A él, no. El pensamiento es contrario. Es, el que exista esta persona me está diciendo que yo no soy lo que yo pensaba. Y eso es un golpe. Pero, por ejemplo, uno puede pensar que, siendo capaz de admirar a alguien, es también, en cierto modo, esa persona. Es parte de esa persona. Un fenómeno de proyección. El reconocimiento, ¿no? Te incumbe a ti también, ¿no? Eso es más o menos lo sano. Yo creo que hay una capacidad creadora que te dice, aunque yo le admire y esté muy lejos, voy a intentar parecerme a él, a ver si lo consigo. Porque eso sí que es posible. Y eso es amor. En el fondo, ahí hay amor. Lo contrario no es, maldita sea porque... Saliri, diría. Maldita sea porque ha venido este tío de aquí, porque yo era muy feliz. A tocar el piano, cuando yo tocaba el piano y hacía mi... Yo me creía que era el mejor del mundo y llegaste a demostrarme que no lo soy. Exacto. ¿Sabes? Es diferente. Probablemente se habría salvado si hubiera entendido que convertirte en otra persona, a no ser que te ocurra algo, volvió de la guerra de Irak, he hecho otra persona, ha tenido un accidente de coche y se ha convertido en otra persona. Pero realmente ser otro es prácticamente imposible. Pero, ¿qué puedes hacer? Puedes mejorar. Eso sí es abarcable. Puedes mejorar. Y luego, por supuesto, que también para no hablar tanto en teoría, hay más aspectos que podemos hacer. Por ejemplo, el altruismo. El altruismo sube la autoestima. Contra la envidia, la autoestima. Va muy bien, por supuesto que sí. Hay muchísimos medios. Por supuesto que parece una tontería, va a parecer muy mezquino lo que digo. Comprende que siempre va a haber alguien peor que tú. O sea, apiadarse, compadecerse de los demás, también te ayuda contra la envidia. Y dependiendo de quién te compare, también. Si te comparas con alguien que siempre va a estar por encima de tuyo, vas a tener una frustración constante. Y eso de que hay países que son muy envidiosos y otros países que no, ¿eso es verdad? Bueno, eso se dice, ¿no? Unamuno escribió sobre esto, la verdad. Unamuno escribió sobre esto, la verdad. Sí, sí, Unamuno. Sí. Y, pues no sé, antes lo comentábamos un poco y la verdad que era interesante lo que planteabas tú también, ¿no? Marvin Harris, ¿no? Que hablaba de las sociedades que se construyen sobre la abundancia, que son sociedades competitivas en las que no hay mucha empatía y se considera que quien triunfa lo hace bien y quien fracasa lo hace mal. Y las sociedades construidas sobre la escasez, que son sociedades muy envidiosas, pero también son sociedades muy solidarias. Exactamente. Ahora parece que está cambiando, porque el otro día vi un programa respecto a esto que me sorprendió, que era el de la gente que enseña su casa. Y te dicen, mira mi casa, qué maravillosa. Y todos son casoplones, ¿no? Todos son casas, no sé si las has visto alguna vez. No, no, no las he visto, pero da un poco de miedo, ¿no? Porque si fuéramos un país muy, muy de envidiosos, sería como provocar, ¿no? Es que además tenemos un problema extra, que es la guerra civil. La guerra civil fue la lucha entre los hermanos, y eso es la mayor vergüenza. Y se intentó matar a través de apilar cadáveres dos ideas que, por cierto, ya están más vigentes que nunca. Cada uno arrastra lo suyo. Y en España tenemos ese problema. Parece que la historia nos enseña, ¿no? La literatura, no sé exactamente, pero que cuando el envidiado quiere destruir lo que envidia, al final no lo consigue. Se destruye a sí mismo, ¿no? Y eso no solo se... Pero ¿sabes por qué? Lo contrario, consigue lo contrario, realzar lo que no quiere que se vea. ¿Por qué? Porque es una obsesión. Porque la categoría que las envuelve es la obsesión. Es que la envidia es también una obsesión. Bueno, yo creo que lo tenemos que dejar así. Digo, aquí no hemos hablado mucho ni de Caín, ni de Abel, ni de Judas, ni de la Cenicienta, pero son casos que tienen que ver con la envidia, ¿no? Ah, bueno, lo de la Cenicienta sí era muy interesante hablarlo, la verdad. Es justo lo contrario. Tiene que ser súper rápido, ¿eh? ¿Qué pasa cuando estás rodeado de envidiosos? Pues que a veces, aunque tú tengas unas características que te hacen mejor al otro, por tener miedo a ser envidiado, te mantienes en un nivel muy bajo de competencia. Claro, no quieres mostrar tu mejor yo, ¿no? Como decía. Y te mantienes en un perfil bajo. Por miedo a que el envidiado te pueda hacer algo, ¿no? El que envidia. Bueno, nos vemos dentro de 15 días. ¿Con qué tema? ¿Habéis pensado algo? Pues estábamos entre, decide tú, entre los sueños y... ¿Qué pasa a la pelota? ¿Qué te parece? Y si no, bueno, quizá los celos a lo mejor, pero... Los sueños, yo creo que los sueños. Sí, es que tanto negativismo... Claro, pues si no, bueno, nos va a dar algo. Los sueños mejor, ¿no? Yo creo que sí, los sueños, ¿vale? Genial. Venga, nos vemos. Seguimos con el...